El día que Patty Chapoy se robó la idea de Ventaniendo, primera parte. Después de 20 años de explotar el concepto de Ventaniendo, Patty Chapoy se deshizo de su inventora, corrió a sus fundadores y se ha mantenido como la soberana del espectáculo gracias a la incapacidad de sus competidores por quitarle ese título. Pero el imperio que ha forjado Chapoy no hubiera sido posible sin la productora Carmen Armendariz, quien en el año de 1995 decidió dejar los foros de Canal 11 donde dirigía el programa de concursos a la Cachicachiporra para integrarse a la entonces nueva televisora que compró Ricardo Salinas Pliego hacia dos años atrás. La idea de crear un programa de crítica del mundo del espectáculo a modo de tertulia le surgió a Armendariz de las reuniones que hacía en su casa, donde la periodista Maxine Gutzay y Pedro Sola, entre otros, comentaban los chismes de la farándula del momento hasta altas horas de la madrugada. Para esas fechas, Patty Chapoy ya había sido contratada por Salinas Pliego como asesora de espectáculos de la nueva televisora, después de que ella fuera despedida de Televisa en un momento en que su protector Raúl Velasco ya venía a la baja, en parte por su enfermedad y por otra porque el Tigre Azcárraga quería renovar los contenidos de su empresa, incluyendo a su personal. Entre los años de 1992 y 1993, Patricia Chapoy pasó una de sus peores épocas, pues tras ser despedida de Televisa, tuvo que entrarle a casi todo para salir adelante, lo que le llevó desde vender ropa hasta atender un spa. Un año después, su gran oportunidad se la dio Ricardo Salinas Pliego, quien sin saber nada de televisión, contrató a Patty para que lo orientara de cómo se hacían las cosas en Televisa, además de conducir el noticiero de La Farándula en medio del espectáculo, el cual era una copia del que ya había hecho años atrás en Televisa. A finales de 1995, ya con el cargo de directora de espectáculos de la televisora de La Jusco, Chapoy le indicó a Armendariz que preparara un programa de espectáculos y Carmen le sugirió que deberían producir una emisión de crítica de La Farándula de manera informal y cuyo nombre tentativo sería telenoveliando. Como conductora principal, Armendariz pensó en su amiga Maxine Gutzay con la intención de recrear en el foro sus tertulias caseras. Sin embargo, Chapoy al oír el nombre de la periodista se le erizaron los pelos, pues ambas acarreaban viejas rencillas desde Televisa. El origen del conflicto entre Chapoy y Gutzay data desde mediados de los 80, cuando Maxine le planteó al productor Humberto Navarro crear noticiero de espectáculos. Luego de analizarlo, la propuesta fue aprobada, pero la beneficiada fue Patty Chapoy, ya que su padrino Raúl Velasco movió todas las influencias en Televisa para no perder el dominio que tenía en esa área de la televisora. En 1986, Patty Chapoy quedó como titular del noticiero El Mundo del Espectáculo, donde se apropió desde el concepto, nombre y logotipo, y de paso hizo todo lo posible para que Gutzay fuera congelada de Televisa, lo que finalmente la llevó a renunciar en 1989 para después fundar el programa de radio Todo para la Mujer. Con esos antecedentes, Chapoy bloqueó a Gutzay, lo que generó el disgusto de Armendariz, y de paso se aseguró de que al programa le faltara una figura de peso para conducirlo, pues en ese entonces tanto Marta Figueroa, Pedro Sola y Juan José Origel eran unos inexpertos y desconocidos en el mundo de la televisión, todo ello perfilado con dolo y mala fe para que Patty fuera la titular del programa. Cabe recalcar que Chapoy en ese momento conducía el noticiero en medio del espectáculo, que era tibio y sin rating y que al estar ahí, técnicamente estaba impedida para participar en otra emisión por cuestiones de saturación de imagen, pero mañosamente, Patty descabezó el proyecto de Armendariz sin un presentador de peso, para que no hubiera otra alternativa que ponerla a ella como su titular. Finalmente, el programa piloto fue presentado bajo el nombre de ¿Qué te cuento?, el cual posteriormente se le cambió el nombre aventaneando por imposición de Chapoy, y donde ella se lució como la única con experiencia para conducirlo, opacando a sus subalternos, y donde inevitablemente Ricardo Salinas Pliego le dijo que se quedara como la titular, ante la incapacidad y tono gris de Figueroa, Origel y Sola. No te pierdas la segunda parte de este reportaje. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.